Para prevenir y monitorear contagios del COVID-19, un grupo de médicos crea la plataforma digital www.encuestashonduras.com, con la que se ofrece a la población que al llenarla obtenga algunos servicios médicos. Al ingresar a la página, que es muy amigable y fácil de utilizar, se hace una serie de compromisos, como la garantía de la confidencialidad de la información. La siguiente página que nos abre nos pide que nos identifiquemos, proporcionemos nuestro nombre completo y nuestro número de identidad sin espacio ni guiones. Entramos finalmente a la plataforma y podemos ver que nuestro nombre e identidad ya se encuentran en el formulario, luego piden edad, departamento, municipio y sexo. El primer inciso viene a lo importante, que es a continuación donde nos preguntan si en estos momentos tenemos alguna de las siguientes síntomas. Congestión nasal, dolor de garganta, tos, entre otros, o ninguno. Más abajo encontramos tres preguntas cerradas, de sí o no, sobre si alguno de nosotros se encuentra con molestias en casa, vecindario o trabajo. Cierra con la pregunta si alguno de los que viven en casa se encuentra en ese momento con dengue. Nos pide nuestro número telefónico y un correo electrónico opcional. Al finalizar tiene dos botones para dar actualizar o restablecer para volver a llenar la encuesta. Es una herramienta amistosa que ayuda a tener controlados a los infectados y tomar decisiones, según lo expresan los médicos que lo crearon. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Les informó Fernando Martínez. Gracias. 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 Gracias.